No creo que vaya a pagar. En cuanto uno de los asesinos mate al murciélago, el jefe lo liquidará y se quedará con el dinero. Ni de broma. Nadie volvería a confiar nunca en él. Quedaría marcado para los demás sindicatos. Hey, mira lo que nos hizo hacer esta noche. ¿Crees que le preocupa quedar marcado? Tienes razón. No, 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 no. No, 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 no. ¡Despierta! Apuesto a que cayó de un solo golpe. No digas nada, pero me estoy asustando un poco. Es hora de dejar claro. ¿Quién sabe luchar aquí? ¡Cierto! ¡Dispérsense! ¡Que no se los escape! Si no andan con cuidado, todos acabarán igual. ¡Cierto! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Qué! ¿Cómo es posible? ¡Chicos, vengan! Este tipo es hábil. Si bajamos la guardia, adiós. Admítelo, esto se está poniendo mal. ¡Si cuidan los hu... ¡Es humo! Debo entrar a la sala de seguridad. ¡Es humo! 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 Vecinos, bienvenidos al primer repaso trimestral de objetivos. Aquí lo tienen. Las muertes de Batman no cumplen las estimaciones. Vamos a tener que darle la vuelta a todo esto. Y vamos. Significa barro. Entendido, señor. ¿Kutor? ¿Y quién, carajos, eres? Soy el que tiene el dinero y el arma. Así que, si los contrato para matar a Batman... ¡Cierren la boca y maten a Batman! ¿Tienes algo más que comentar? Yo no lo creo. ¡Este pastel es fantástico! ¡Este pastel es fantástico! ¿Alguien quiere un poco? Muy bien, terminó la reunión Salgan de aquí y asesinen al murciélago A moverse, muchachote No, él viene por ti Cuando llegue aquí, lo voy a matar Así que espera Vaya, esto puede ser interesante Vaya, esto puede ser interesante